Comienza Palabras para Guardar, con la conducción de Rosario Rufrano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenos medios días. Vamos a dar inicio a Palabras para Guardar. Hoy tenemos un programa con muchas notas previstas. Vamos a intentar hacerlas todas porque creo que son interesantes. Vamos a hablar, por supuesto, de la Feria del Libro porque es un acontecimiento cultural de importancia en nuestra capital, en Buenos Aires, que tiene además repercusión en América Latina. Prepárese porque el martes va a estar Carlos Fuentes, importante. Ya Eduardo Galeano generó un boom allí, mucha gente que está participando y esto es muy bueno. Vamos a hablar de la tecnología en el libro. Hablando de libros, estaremos hablando con Daniel Bailovsky por su último libro, El Juego y la Clase. Vamos a hablar de ensayos críticos sobre la enseñanza post-tradicional. Vamos a hablar de la importancia de lo lúdico, del juego en la enseñanza y por qué aquellos esquemas tradicionales se tienen temor cuando se plantea la posibilidad del juego. De esto vamos a estar hablando enseguidita. También le vamos a contar una historia de Bebia. Bebia queda en la provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La plaza que tiene historia, tradición, que tiene identidad para el pueblo, está toda tapada con chapones, se están muriendo los árboles. ¿Por qué? Por una disputa que casi nadie comprende. Le vamos a contar enseguida de qué se trata. Y Extraños en un Tren, la obra de teatro que les recomiendo, vayan a ver, está protagonizada, entre otros, por Gabriel Goiti y Ludovico Di Sante. Vamos a estar hablando con Pompeyo Diver, que es parte del elenco, porque hace un personaje delicioso, una construcción buenísima, que creo que ustedes tienen que acercarse y disfrutar. Y quiero también, si tienen tiempo, hablando de las tecnologías, que puedan en su computadora entrar a www.puertocanal.com.ar, porque va a encontrarse allí con un canal de televisión en la web, que se dedica al comercio exterior, al turismo, con unos programas fantásticos de la Argentina y del mundo, con todo lo que sucede en los puertos, la importancia del producto bruto de la Argentina. Ustedes saben que por el puerto pasa el 50% de nuestra producción, se va por allí. Hay toda una problemática y hay una realidad que desconocemos. Es el primer canal web del mundo que se dedica a esto, está en la Argentina. Me parece interesante que lo pueda conocer. Si tiene ganas, después nos deja dicho qué opina, qué le está pasando con esto, qué le parece. En fin, es bueno que conozcamos aquellas cosas que se están haciendo en la Argentina. www.puertocanal.com.ar. De todo en este programa, que se llama Palabras para Guardar. Llega Puerto Canal, la herramienta más completa y entretenida para conocer nuestro comercio exterior, su logística, el transporte y el turismo. Con toda la información del sector portuario en el contenedor. Con el tango en el alma y las cataratas en los ojos. Con los documentales que marcan nuestra identidad. Con los documentales que marcan nuestra identidad. Malivina, la boca, tierra del fuego. Con los paisajes de aquí y de allá. Con las comidas más ricas. Con los caminos de la fe. La invitación que nos hace Antonio Tarragorros. Con los artistas, los escritores y los pensadores del mundo en Lufidas. Con la conducción de Rosario Lufrano. Puerto Canal hace camino al andar. Puerto Canal. Llegaste. PuertoCanal.com.ar Palabras para Guardar con Rosario Lufrano. Continuamos en Palabras para Guardar y tal como les había anticipado en la apertura. Íbamos a hablar de educación desde un punto de vista no tradicional. A ver, quizás nosotros o aquellos de mi generación, tuvimos o recibimos una educación muy tradicional. Donde la palabra juego era solo parte del recreo. Es más, casi todos los alumnos esperábamos que llegue ese recreo para poder jugar. Pero en clase, la palabra juego no estaba incluida en lo que la maestra impartía. No era un elemento a tener en cuenta como parte de la enseñanza. Y eso, creo yo, afortunadamente ha ido evolucionando. Y podemos hablar entonces del juego y la clase. Así se llama el libro de Daniel Bailovsky, El Juego y la Clase, Ensayos Críticos sobre la Enseñanza Post-Tradicional. Entonces, si tendrán suerte aquellos que tienen esta educación post-tradicional, vamos a preguntárselo a Daniel Bailovsky. ¿Cómo va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Daniel. Bueno, ¿cómo es esto de conjugar el juego y la clase? Bueno, en principio, la introducción que hacías en la que te referías a la posibilidad de incluir el juego como una opción de los tiempos que corren, en oposición a una educación clásica, en la que, como la palabra clásico también indica y tiene la misma raíz, la enseñanza se regía por el formato tradicional de la clase, en la que se supone que el profesor habla y el alumno escucha, el profesor muestra y el alumno mira, o en resumidas cuentas el profesor explica y el alumno presta atención. Es verdad que ese esquema clásico cada vez más tiende a ser cuestionado, tiende a ser problematizado, tiende a ser señalado como insuficiente, ¿no? De todos modos, una primera cuestión que vale la pena revisar es que la pretensión de derrocar a la clase como la única manera de enseñar es una pretensión bien antigua. Se pone a leer textos clásicos, pero estamos hablando de clásicos clásicos, desde el año 1650 o cosas por el estilo, si uno revisa la obra de Comenius, por ejemplo, considerado el padre de la pedagogía, ahí ya había algunos comentarios, algunas observaciones en relación a la posibilidad de enseñar jugando. Por supuesto, en aquel entonces que se estaban constituyendo las formas escolares, esta era una idea totalmente lateral y que no era viable ni formaba prácte del proyecto pedagógico de la época. Lo que sí cambió es que vivimos tiempos en los cuales la posibilidad de jugar para aprender, de jugar para enseñar, es bien vista, es bien recibida y comienza a ser tomada bastante en serio y entonces a ser mirada más despacio y con posibilidades de convertirse en estrategias más concretas a las cuales se les presta más atención. Ahora, pareciera, Daniel, que para poder llevar adelante lo lúdico, el juego, ha habido en distintas épocas que pelearse especialmente con el poder o con estas formas clásicas de ver la enseñanza. Pienso, por ejemplo, me aparece ahora la imagen en la Italia de Mussolini y una mujer que intentaba cambiar el estilo de educación. Sí, debes estar hablando. Todos los inicios de las pedagogías lúdicas, tanto en Montessori como en toda la pedagogía italiana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por supuesto, es muy tenido en cuenta actualmente en toda la educación, pero muy especialmente en los niveles de enseñanza de chicos más chiquitos, es decir, en el nivel inicial y en el jardín de infantes, donde, por un lado, existe una predisposición mucho más fuerte por parte de los alumnos a jugar. Esta predisposición, entonces, es más sencilla de ser reinterpretada y de ser reencausada en la posibilidad de jugar en el contexto de la escuela primaria, por ejemplo, o en la escuela secundaria. Ahí las cosas son un poco más complicadas. Algo que yo digo en el libro es que una diferencia importante a la hora de pensar en situaciones de juego, es que la palabra juego, ahora que la estamos mirando más de cerca, ya desde hace unos cuantos años, no es algo completamente nuevo, yo parto de todo un corpus de antecedentes y de trabajos previos en la línea de la didáctica, en la línea de la pedagogía, en relación al juego, ¿no? No es un tema que se está inventando. Pero hay una distinción que, ahora que miramos al juego más de cerca, podemos hacer. No es lo mismo diseñar una situación de juego en una clase para que los alumnos aprendan que crear en una situación de enseñanza tradicional un ambiente lúdico. Ana, ¿por qué crees que ha habido, en definitiva, que dar tanta pelea para que esto se pueda incorporar? ¿El juego genera miedo? Mira, hay una autora que a mí me gusta mucho, que es la Sina Sheines, y ella ahí decía, partía de esta revalorización del juego e iba un poco más allá, decía, acusar a los tradicionalistas retrógrados y decirles que le tienen miedo al juego y que le tienen miedo a la imaginación y que prefieren refugiarse en las formas científicas del método escolar clásico, decía, puede también tener un dejo de hipocresía, ¿no? Decía, si ahora intentamos enseñar todo jugando, podríamos llegar a reemplazar la idea de que la letra con sangre entra con la idea de que la letra con juego entra. Y al juego quizás convenga dejarlo ser libre, librado a la espontaneidad de los chicos, y no tratar de cooptarlo como un recurso de enseñanza. Bueno, pero sí es cierto que la idea de juego siempre representó la perspectiva de los alumnos. Entonces, en un pensamiento pedagógico, en un pensamiento didáctico muy centrado en lo que hacen los profesores, más que en la perspectiva de los alumnos, yo creo que la idea de juego, si vino resultando peligrosa o desde cierta perspectiva fue tenida, es porque era la perspectiva de los alumnos. Y la pedagogía se ha venido volcando a preocuparse cada vez más por qué les pasa a los alumnos, cómo sienten los alumnos, qué piensan los alumnos. Si uno habla con un chico de segundo grado, de tercer grado, mi hija está en tercer grado, y cuando me cuenta las cosas que hace en la escuela y cómo le va con sus maestras, ella ha dividido a las maestras en gritonas y no gritonas, las que me tratan bien y las que me tratan mal. Y este es el parámetro espontáneo de esta. Porque algo que resulta tan evidente desde la perspectiva de los chicos, los adultos ni siquiera tenemos palabras para nombrarlo, porque no entra dentro de la didáctica el trato que se le da a los alumnos usualmente. Mirá vos, interesante esto. Yo creo que además en la cuestión de la enseñanza mirada desde lo clásico, lo tradicional, se puede asociar también la palabra control, y que en la otra da cierto miedo porque no hay manejo de la situación. Claro, sí. Sí, los didácticos, los que se ocupan del juego desde la perspectiva más pura y exclusivamente didáctica. Claro. Sarlé, por ejemplo, Patricia Sarlé, una autora clásica de este campo, ella dice que es muy difícil saber lo que está aprendiendo un niño cuando juega. Uno tiene la certeza de que aprende un montón de cosas, ¿no? Pero no puede decir a ciencia cierta qué está aprendiendo un niño cuando juega. Uno puede decir que es necesario saber para jugar algo, por ejemplo. El punto es que desde la didáctica clásica y desde las formas tradicionales de enseñar, uno tampoco sabe lo que los alumnos están aprendiendo. El dispositivo de clase en el que uno puede hablar tres horas seguidas y los alumnos tomar notas en el cuaderno, nos da una falta de apariencia de tranquilidad y de control. Claro. Creemos que sabemos lo que ellos están aprendiendo. Y en realidad no sucede así, ¿eh? Es solo una apariencia de control, ¿no? Lo que sucede en nuestra cabeza cuando aprendemos es absolutamente incierto y oscuro. Sabemos que sabemos cosas, pero sabemos qué día, a qué hora, por influencia de qué factores, bajo qué condiciones llegamos a saberlas y pasamos de ser personas que no las sabían a ser personas que sí las saben. Bueno, una de las cosas difíciles de hacer con el aprendizaje es medirlo, ¿no es cierto? Por supuesto, existen estadísticas de que las pruebas PISA y los distintos sistemas de evaluación del aprendizaje que se realizan a nivel nacional e internacional concluyen en la publicación de ciertas estadísticas, de ciertos resultados. Entonces, bueno, la Argentina termina sacándose un 7 en lengua o cosas por el estilo. Esto a nivel del sistema, uno puede, de alguna manera, ponderar aislando ciertas variables con mayor o menor seriedad, con mayor o menor confiabilidad, se pueden producir estadísticas sobre cuánto los alumnos llegan a aprender. Pero la experiencia de aprendizaje a un nivel del aula, si no la analiza como una relación entre personas, sino como variables sociológicas, está sujeta a parámetros tan subjetivos y tan particulares. En mi opinión, creo que una distinción que ayuda a comprender cuándo se aprende bien jugando y cuándo se aprende bien escuchando y tomando nota, que me parece que son dos maneras muy importantes de aprender y las dos absolutamente legítimas, lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Así que si empiezas a llamar a la radio y te dicen cómo han dejado de decir esto a Daniela Enosky, es políticamente incorrecto. Yo creo que el juego es más necesario así donde los contenidos son poco deseados. Es decir, si uno tiene que aprender la suma de los ángulos internos de un triángulo, las capitales de Europa, los afluentes del RIN, la forma correcta de conjugar los verbos, etc. Y uno no tiene que aprender eso porque necesita saber eso, porque a uno le urge conocer el nombre de las capitales de Europa y los afluentes del RIN. Uno no arde en deseos de llenarse de ese conocimiento, sino que es un conocimiento que a uno le es dado porque a uno va a ser educado en una sociedad en la que para ser un sujeto, un ciudadano, un consumidor, etc., hace falta saber esas cosas. Y uno no lo decidió. En ese contexto me parece que el juego viene bien. Está clarísimo. Daniela Enosky, muchas gracias por ser políticamente incorrecto. Quiero contarle a quien nos están escuchando que sos doctor en educación y licenciado en educación inicial, maestro de nivel inicial y profesor de educación musical. Y estás en varios proyectos, entre ellos sos director del proyecto Aprender Escribiendo de la UCES, la universidad. Gracias por esta comunicación y insisto que es autor del libro El Juego y la Clase, Ensayos Críticos sobre la Enseñanza Postradicional. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias Rosario. Un abrazo. Palabras para guardar con Rosario Rufrano. En Rivadavia. Siempre de tu lado.